Se viene Petrick, Petrick levantó para Guerrero, gol, gol de Torque, Guerrero, ahora sí se vino Petrick, lo dejaron hacer en el área, mandó por bajo la pelota y llegó Guerrero, Sebastián Guerrero, al minuto 26 para decretar Montevideo City Torque, ahora sí la apertura del score, al minuto 26 gana Torque 1 a 0 sobre Cerro Largo. Una jugada que se da a fondo por derecha, sector izquierda de la defensa de Cerro Largo, sirven hacia el medio y en inmejorable colocación estaba justamente su número 9, Sebastián Guerrero, definiendo mano a mano con Renzo Baqui, abriendo el marcador a los 26 minutos, ahora sí gana Torque 1 a 0. Joaquín Pereira tiene el balón, abriendo por derecha para Hernán Petrick, Petrick mandó para Palacios, Palacios tocó para Villavilla, para Palacios corre también Oliveira, a ganar Oliveira, allí se quiere Oliveira el juvenil que tiene Cerro Largo, titular nuevamente la jornada de hoy, después de haber jugado también ante defensor en Melo. La vuelven a tocar por parte de Ferrarés para Furtado, Furtado dejó para Techera, corre Techera, engancha y se va, se viene por la zona derecha de la punta del medio, la tiene Cristian Techera, Techera tocó para Augusto Max, enganchate allí Max, Max puede tocar para Viera, viene para Viera y un hombre sentido en Torque, levanta en el centro. Gol, 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 Hugo Silvaira, gol, Larachán, gol de Cerro Largo que no niró, a los 47 minutos, Hugo, gol, Hugo, gol, Hugo Silvaira, anota el empate, había un hombre de Torque sentido, poco le importó a Cerro Largo que siguió con la pelota, el golpe de cabeza en el único lugar donde podía entrar porque Gurusiaga se había mandado una gran atajada anteriormente, Hugo Silvaira, anota el empate, 47, Torque y Cerro Largo ahora, 1-1. Vaya si será importante el empate de Cerro Largo antes de finalizar la primera parte, el jugador que quedaba caído era Max y Villal, pelota dividida, que van abajo, Cerro Largo la abre por izquierda, y el posterior centro a la cabeza para que Hugo Silvaira la meta entre el travesaño y el arquero, donde podía entrar dijo el relator, empata a Cerro Largo antes del final del primer tiempo, 1-1. La voz de medio, fútbol con pasión. Tercer gol de Hugo Silvaira es el máximo anotador de Cerro Largo en esta temporada, 8 presencias, 606 minutos en cancha para el delantero de Cerro Largo. Aquí se viene Cerro Largo, está gol, Furtado, gol. 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 De Cerro Largo, que no ni no, lo dejaron solo para que Furtado le pegue a dar por encima. Manchamente se le coloca arriba a Gurusiaga Y en el minuto 12 del segundo tiempo Golazo en el parque Viera Cerro Largo por obra y gracia de Furtado Le gana a Montevideo City Torque 2 a 1 12 minutos de este segundo tiempo Los equipos que se acomodaban en la cancha En la defensa del Montevideo City Torque Quedaron esperando unos por otros Mientras tanto Nahuel Furtado Tocó por arriba de Gurusiaga Que hasta el momento estaba adelantado Esperando la salida de su equipo Y en el comienzo del segundo tiempo Cerro Largo se pone en ventaja Nahuel Furtado el gol La Voz de Medio Fútbol con pasión